Abra la Biblia, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, al capítulo 6, versículo 2 Vamos a continuar el estudio de este libro, veamos este video de introducción al tema y ya estoy con ustedes Leemos el estudio de este libro Leemos la palabra, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Así que somos embajadores en Cristo, en el nombre de Cristo, repita por favor esa frase Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios Al que no conoció pecado, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios Porque dice en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, amén Dispone el Espíritu por favor, cierra tus ojos Amado Dios, Todopoderoso en el nombre de Cristo Hoy disponemos el Espíritu para compartir esta palabra Oro para que tú me uses como un canal de bendición Para que esta palabra bendiga la vida de mis hermanos que están aquí en el auditorio O los que me ven allá en sus hogares Pido que hables a través de mí, en el nombre de Cristo Jesús La iglesia dice, amén Bueno santos, el tema que hoy escogí de este libro que estamos enseñando en este tiempo Lo he titulado, el cristiano embajador de Cristo Dile a tu hermano, tú eres un embajador de Cristo Cuando uno lee este pasaje todos nos lo sabemos de memoria De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron Y aquí todo es hecho Sabemos el versículo y paramos ahí Porque no entendemos realmente que es lo que la Biblia nos dice ¿Por qué es que el Espíritu Santo nos dice que si alguno está en Cristo Se ha hecho cristiano, ha recibido a Cristo Ahora es una nueva ¿qué? Criatura ¿Para qué es que Dios hizo esto? ¿Para qué es que Dios nos hizo nuevas criaturas? ¿Para qué nos transformó por el poder del Espíritu Santo? Dilo para que nosotros seamos embajadores de Dios en el mundo Esa es la razón por la cual Dios te ha hecho una nueva criatura A veces decimos Dios me hizo una nueva criatura Pero no entendemos la tarea que tenemos como nuevas criaturas La tarea repito como nuevas criaturas es ser embajadores de Cristo en este mundo ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante del gobierno en otro país Cuando un presidente envía a un embajador a una nación Ese embajador es el espejo de su propio presidente, del gobierno El embajador tiene que hacer quedar bien al gobierno En el país donde va debe representar a su país Debe representar a su presidente, debe representar al gobierno Hacerlo quedar bien Por eso es que el embajador es un reflejo de lo que es su presidente Si el presidente es bueno su embajador también lo será Si el presidente es mediocre su embajador mostrará lo que es su presidente Eso es matemático Así que hoy vamos a hablar acerca de nosotros los cristianos Como embajadores de Cristo No podíamos ser embajadores de Cristo en nuestra carne Porque nuestra carne es pecaminosa, nuestra carne es mala, nuestra carne es corrompida Siempre quiere hacerlo malo Es por eso que para que pudiésemos llegar a ser embajadores de Cristo Lo primero que Él tuvo que hacer es hacerlos No los oigo Nuevas criaturas Si Cristo no nos transforma en nuevas criaturas seríamos unos pésimos embajadores Porque no puedo dar lo que no tengo Yo doy lo que tengo de la abundancia de mi corazón Habla la boca Así que Dios tuvo que primero transformarnos Hacernos nuevas criaturas ¿Cómo lo hizo? Primero perdonando nuestros pecados Lavándonos con su sangre Y colocando dentro de nosotros al Santo Espíritu de Dios Para que a través del Espíritu Santo Hoy seamos nuevas criaturas Personas diferentes Transformados por el poder de Dios Así que hoy que soy una nueva criatura ¿Cuál es mi tarea como cristiano? Ser un embajador de Cristo Ahora la pregunta es ¿Qué es ser un embajador de Cristo? Pues precisamente de eso se trata mi sermón Voy a enseñarles ¿Qué es ser un embajador de Cristo? Cuando yo termine mi exposición Tú sabrás si eres un embajador de Cristo ¿O eres un embajador de Cristo? O eres un embajador de Cristo Eres simplemente bla, bla, bla y nada más Vamos a estudiar este tema ¿Están listos para mi estudio? Empecemos Primero Desde el momento en que aceptamos a Cristo Como Señor y Salvador Fuimos transformados en la nueva creación de Dios Ojo somos la nueva creación de Dios Cuando sucedió esto Cuando aceptamos a quien? A Cristo Cuando lo recibimos Cuando dejamos que Cristo entrara a nuestras almas Ahí comenzó una nueva vida para nosotros Y es lo que dice Pablo en el versículo 17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí que todas son hechas Nuevas Date cuenta y resalta la frase en Cristo En Cristo Recuerda que Cristo dijo Yo soy la puerta El que por mí entrare Ojo Entrare Estar en Cristo El que por mí entrare Ese es el que es una nueva criatura Tú no puedes ser una nueva criatura A menos que cruces la puerta Si no estás en Cristo No has cruzado la puerta Y si no has cruzado la puerta Estás fuera de Cristo Y si estás fuera de Cristo No eres un cristiano Eres un mero Oidor O simpatizante del cristianismo Pero no un cristiano Dios perdonó nuestros pecados En Cristo Para que podamos hoy comenzar Una vida completamente nueva Tú estás en Cristo Levante la mano los que están en Cristo Por eso es que Pablo dice En Galatas 2.20 Con Cristo estoy Juntamente crucificado Ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en mi carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó por mí Cuando tú estás en Cristo Estás con Cristo en la cruz Has muerto con Cristo Todo lo que hizo Cristo En este mundo Tú ya lo viviste Porque ahora en la fe Estás en Cristo Has muerto al pecado Y eso es lo que dice Pablo Acá en Romanos 6.4 Porque somos sepultados Juntamente con Cristo Para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo Resucitó de los muertos Para por la gloria del Padre Así también nosotros andemos En vida nueva Date cuenta que el bautismo Habla del bautismo del Espíritu Cuando tú entras en Cristo Cuando tú cruzas la puerta Ahora estás en una atmósfera nueva Estás en Cristo Estás bajo la unción del Espíritu Eres una nueva criatura Porque estás en Cristo Saliste del mundo De ese mundo de pecado Del príncipe de la potestad Del aire que te controlaba Cruzaste la puerta que es Cristo Y ahora estás bajo la atmósfera Del Espíritu Ahora eres una persona espiritual Ahora vives en santidad Ahora lees la Biblia Ahora te gusta venir a la iglesia Ahora madrugas conmigo a orar ¿Por qué? Porque estás en Cristo Saliste del mundo Cruzaste la puerta Y ahora estás en Cristo Eres una nueva criatura Las cosas viejas pasaron Tu vida es hecha completamente nueva Diga amén Lo entendí Pastor Por medio de Cristo Somos liberados del viejo hombre Para que podamos ser vestidos De otro hombre completamente nuevo ¿Cuál es el viejo hombre mío? El Abraham borracho Mujeriego Coqueto Que andaba mirando a ver Cual muchacha engañaba Ese es el viejo hombre Pero ahora yo estoy en Cristo Ahora mi vida es diferente Es predicar Es salvar las almas Es ayudar a los que necesitan Es ser un verdadero creyente Ahora mi vida ha cambiado No es la sombra de lo que hay ahí En el pasado era ese Ahora soy nuevo Dios me transformó De gloria en gloria En la misma imagen De su santo Hijo Eso es estar en Cristo Eso es ser una nueva criatura A la velocidad Entiende la palabra Efesios 4, 22 al 24 Dice Pablo En cuanto a la pasada manera de vivir Esa manera pecaminosa de vivir Que hay que hacer Despojaos De ese viejo hombre De ese Abraham sinvergüenza De ese Abraham mujeriego De ese Abraham borracho Despojaos del viejo hombre Porque ese hombre Que le pasa Está viciado Conforme a los deseos engañosos Hay que dejarlo allá Entonces que hay que hacer Hay que renovar El espíritu De vuestra mente Que es lo que hay que cambiar A la gente La mente Renovarle la mente Y vestidos del nuevo hombre Que ese hombre Fue creado por Dios En la justicia Y la santidad De la verdad Hay que renovar la mente Hay que sacar Hay que sacar de la mente Esos pensamientos morbosos Malos Pecaminosos Y sucios Y hay que comenzar Una vida nueva Con una mente Renovada Porque peleas En la casa Cuando te dicen Allá Usted se fue A donde ese pastor A que le lavara la mente A que le limpiara la mente Y usted se pone bravo Porque se va a poner bravo Si eso es lo que estamos Haciendo aquí Usted llegó aquí Con una mente llena De telarañas Murciélagos Tarántulas Y aquí le estamos Matando todos esos Bichos Y lo estamos Renovando Lo estamos Programando Con la palabra Le estamos Metiendo esto En su mente En su espíritu Se lo estamos Programando Nuevamente Así que cuando le digan Que aquí le lavamos La mente No pelee Dígale Gloria a Dios La tenía Terrible Mi mente Era corrompida Sucia Mala Pero desde que Llegué a Filadelfia Me transformó El Señor Por medio De su palabra Y por medio Del poder Del Espíritu Santo Soy una nueva Criatura Las cosas Viejas Pasaron Ahora mi vida Es completamente Nueva Aleluya Alabado sea El nombre de Jesús Dígame A veces somos Extraños Como cristianos Y nos ponemos Bravos Porque nos dicen Que nos lavaron La mente Pues claro Que si hermano Quédese aquí Verá como Dios Lo transforma Segundo La gracia Salvadora Que hemos Recibido Por medio De Cristo Es obra De la infinita Misericordia De Dios Todo esto Que les he contado Ahorita Todo lo que Eres hoy Una nueva creación Eso es obra De Dios Dios lo planeó Y es lo que Pablo Dice en el versículo 18 Del tema Que estoy hablando Hoy en la parte Inicial En la parte A Pablo dice Todo esto De nueva creación Todo esto Proviene De Dios De Dios Quien nos reconcilió Consigo Mismo Por Cristo Para ahí Para ahí Porque el otro Parte lo voy a enseñar Después De donde vino Toda esta obra Transformadora De nuestros corazones De Dios Dios tuvo que Reconciliarnos Con Él Para que hoy Nosotros Reconciliemos A otros Con Cristo Él tuvo que Hacer primero La tarea En nosotros Para que hoy La hagamos Nosotros En otras Personas Dios tuvo que Renovarnos Primero a nosotros Para que pudiéramos Servirle Yo no podría Servirle Como era Antes Porque era Terrible Era un Pecador Terrible Entonces Dios tuvo que Renovarme Para que Él me Transformara Y ahora Pueda Servirle De lo Contrario Es imposible Antes Éramos Enemigos De Dios Por el Pecado Ah pero Ahora Que estamos En Cristo Él Nos ve Como Sus Amigos Antes Éramos Enemigos Ahora Somos Amigos De Dios Amigos De Cristo Y eso Es lo que Cristo Dice En Juan 15 15 Ya No Llamaré Siervos Porque El Siervo No Sabe Lo que Hace Su Señor Pero Os He Llamado Amigos Porque Todas Las Cosas Que Oí De Mi Padre Os Os Las He Dado A Conocer Cristo Es Nuestro Amigo Él Nos Ve Como Sus Amigos Dios Nos Ve Como Sus Amigos Antes Éramos Sus Enemigos Ahora Somos Sus Amigos Tercero Debido A nuestros Pecados Éramos Inútiles Para Dios Ah Pero Ahora Somos Embajadores De Cristo En El Mundo Antes No Servíamos Para Nada Dios No Nos Podía Usar Éramos Sus Enemigos Pero Ahora No Solo Nos Ha Limpiado No Solo Nos Ha Salvado Sino Que Ahora Nos Ha Llamado A Ocupar Un Lugar De Privilegio En El Mundo Ser Un Embajador De Dios En Este Mundo Algo Maravilloso ¿No Le Parece Y Es Lo Que Pablo Enseña En El Versículo 18 En La Parte B Al Versículo 20 Dios Nos Dio El Ministerio De La Reconciliación Que Dios Estaba En Cristo Reconciliando Consigo Al Mundo No Tomándole En Cuenta A Los Hombres Sus Pecados Y Escuche Y Nos Encargó A Nosotros La Palabra De La Reconciliación Así Que Somos Embajadores En El Nombre De Cristo Como Si Dios Rogase Por Medio De Nosotros O Rogamos En El Nombre De Cristo Reconciliados Con Dios Entiende Lo Que Le Dice Dios Nos Reconcilió A Nosotros Por Medio De Cristo Y Ahora Que Ya Estamos Reconciliados Ahora Que Somos Nuevas Criaturas Ahora Que Ya No Somos Enemigos Sino Amigos Ahora Que Ya Somos Libres Él Nos Ha Dado Una Tarea No Los Escucho Ser Embajadores De Su Hijo Representarlo En Este Mundo Como Lo Represento Alguien Me Puede Decir Que Hace Un Embajador En Una Nación Hablar Bien De Enseñar Quien Es Que Hace Como En Mi Paid Esta Esa Esa Tarea De Un Embajador De Cristo Donde Están Los Embajadores Entonces Vamos A Aprender Que Hace Un Embajador De Cristo Ser Embajador De Cristo Es Llevar Al Mundo El Mensaje De La Salvación Porque Quedaron Mudos Porque Eso Es Ser Embajador De Cristo Si Yo No Llevo El Mensaje De La Salvación Entonces No Soy Ningún Embajador De Cristo Y eso Lo que Dice Mateo 28 18 20 Jesús Se Acercó Y les Habló Diciendo Toda Potestad Todo Poder Todo Derecho Me Me Dada En El Cielo Y En La Tierra Tengo El Poder Dice El Señor Del Cielo Y De La Tierra Por Tanto Mis Embajadores Que Tienen Que Hacer Y Hacer Disípulos A Todas Las Naciones Bautizándolos En El Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Y Enseñándoles Que Guarden Todas Las Cosas Que Os He Mandado He Aquí Que Yo Estoy Con Vosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo La Pregunta Es Si Estás Haciéndolo A Cuánta Gente Le Predicaste Esta Semana Cuántas Personas Trajiste Hoy A La Iglesia A Quien Has Invitado A Nadie Entonces Eres Un Embajador De Cristo Contéstate Tú Mismo Porque Es Que Ser Embajador No Es Solo Decir Yo Soy Embajador De Cristo No Es Que No Es Solamente Hablar Es Hacer Porque No Son Los Oidores Los Justos Ante Dios Sino Los Hacedores A Decir Soy Embajador De Cristo Es Muy Fácil El Problema Es Demostrarlo Marcos Capítulo 16 Versículo 16 Al 18 El Que Creyere Y Fuere Bautizado Será Salvo Más El Que No Creyere Será Condenado Ojo A esto Cómo Se Va A Salvar La Gente Si tú No Le Has Predicado Se Va A Condenar Por Eso Dice Estas Señales Se Mi Mi Nombre Echarán Fuera Demonios Hablarán Nuevas Lenguas Tomarán En las Manos Serpientes Si Bebieran Cosa Mortífera No Les Hará Daño Sobre Los Enfermos Pondrán Sus Manos Y Sanarán Usaste Esos Poderes De Dios Por Cuánta Gente Oraste Esta Semana A Quién Le Impusiste Las Manos Para Que Se Sanara A Quién Le Predicaste Para Que Recibiese La Salvación Usaste Estos Poderes De Echar Demonios Cuántas Personas Liberaste Esta Semana De Las Garras Del Enemigo A Nadie Entonces Contesta Soy Un Embajador De Cristo Tú Tienes La Respuesta Yo No Ve Que Ser Un Embajador De Cristo Ser Un Embajador De Cristo Es Iluminar Al Mundo Con La Palabra De Dios Eso Ser Un Embajador De Cristo Jesús Dijo En Juan 8 12 Otra Vez Jesús Les Habló Diciendo Yo Soy La Luz Del Mundo Y El Que Me Sigue No Andará En Tiniebla Sino Que Tendrá La Luz De La Vida O A Que Vino Cristo A Iluminar La Tarea Que Nos Encomendó Mateo 5 14 Al 16 Hablándole A Los Disípulos Jesús Dice Ustedes Mis Disípulos Son La Luz De Este Mundo Ustedes Son Como Una Ciudad Asentada Edificada Sobre Un Monte Que No Se Puede Esconder Ustedes Son Como Una Luz Que Se Pone De Bajo No Se Pone De 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 La Mesa Sino Para Que Para Que Alumbre A Todos Los Que Están En Casa Así Alumbre Vuestra Luz Delante De Los Hombres Para Que Ellos Vean Vuestras Buenas Obras Y Glorifiquen A Vuestro Padre Que Está En Los Cielos A Quien Iluminaste Esta Semana Con La Palabra A Quien Le Enseñaste Algo Del Evangelio A Quien Le Compartiste Algo De La Luz Que Tienes En Abundancia Y Recibes En Esta Iglesia A Nadie Recuerda Lo Que Dice El Salmo 119 105 Lámpara Es A Mis Pies Tu Palabra Ilumbrera A Mi Camino A Quien Le Alumbraste El Camino Iglesia No Dice La Palabra Que Nosotros Somos Luminales De Este Mundo Un Mundo De Oscuridad Al Cual Tenemos Que Iluminar Para Que Salgan Se Encuentran De Que Te Sirve Oírme Predicar Cada Domingo Cada Martes Cada Jueves Si La Palabra Que Entra A Tu Oído No Produce Ningún Efecto Si No Le Predicaste A Alguien Si Tuviste La Oportunidad De Hablarle A Alguien Esta Semana Pero Te Dio Vergüenza Predicarle Porque Que Dirá La Gente Si Se Dan Cuenta De Que Yo Soy Cristiano Hermano Ser Embajador De Cristo No Es Decir Aleluyas Ser Embajador De Cristo Es Ganar Las Almas Ser Embajador De Cristo Es Hacer Algo Por El Que Lo Necesita Porque Tuve Hambre Y Me Diste De Comer Tuve Sed Y Me Diste De Beber Estuve Desnudo Y Me Cubriste Estuve En La Cárcel Y Me Visitaste Por Cuanto Tú Lo Hiciste Dijo El Señor Jesús Eso Es Ser Embajador De Cristo Es Salvar Las Almas Es Predicarle La Palabra Es Llevarles La Luz Del Evangelio Si No La Llevamos Sencillamente Somos Simpatizantes Del Cristianismo Pero No Embajadores De Cristo Estamos Lejos De Ser Embajadores De Cristo Tercero O Sé Mejor Ser Embajador De Cristo Es Llevar A Cabo La Tarea Que Dios Nos Encomendó Ojo A Esto Es Que La Tarea No La Dio Él Romanos Capítulo 10 Versículo 14 Al 16 Como Pues Invocarán A Aquel En El Cual No Han Creído Y Como Creerán En Aquel De Quien No Han Oído Y Como Oirán Sin Haber Quien Les Predique Y Como Predicarán Si No Fueren Enviados Como Está Escrito Cuán Hermosos Son Los Pies De Los Que Anuncian La Paz De Los Que Anuncian Buenas Nuevas Tú Tú Puedes Decir Que Dios No Te Ha Enviado Mateo 28 Te Lo Acabo De Leer Vayan Por El Mundo Prediquen El Evangelio Tú No Puedes Decir Es Que Dios No Me Ha Enviado Claro Que Si La Tarea No Es Para Mí Es Para Todos Vayan Y Prediquen El Evangelio Aquí Que Yo Estaré Con Ustedes Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Vayan Y Enseñales Todas Las Cosas Que Yo Les He Enseñado Vayan Yo Estaré Con Ustedes Les Daré Poderes Inimaginables Colocarán Las Manos Sobre Los Enfermos Y Los Enfermos Se Sanarán Si Los Van Envenenar Para Matarlos Cosa Mortífera No Les Hará Daño Colocarán Las Enmudecer Ante El Enemigo Porque No Tienes El Valor De Pararte Como Un Pregonero Y Predicar El Evangelio A Tantas Almas Que Se Están Yendo Al Infierno Porque La Iglesia Está Enmudecida Y No Quiere Hablar La Palabra Es Hora De Levantarnos Es Hora De 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 La Pereza Es Hora De 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 La Vergüenza Porque La Palabra Dice Que Soy Como Un Pregonero De Justicia Y Vaya Si Salve Las Almas Porque Por Los Campos Están Blancos Toda La Mies Está Lista Para Ser Recogida Solo Que No Hay Quien Quiera Recoger La Cosecha Ha Llegado La Hora Iglesia De Levantarte De Esa Silla Y Hacer Algo Para El Reino De Los Cielos Alabado Sea El Nombre De Jesús Cuarto La Obra Redentora De Cristo Fue Completamente Consumada En La Cruz Del Calvario Y Eso Lo Que Pablo Dice En El Versículo 21 Que Estoy Enseñando Al Que No Conoció Pecado Cristo Por Nosotros Lo Hizo Pecado Para Que Dios Hizo Pecado A Su Hijo Poniendo Nuestro Pecado Sobre Él Para Que Para Que Nosotros Fuésemos Hecho Justicia De Dios En Él Dios Te ve Como Un Santo Cuando Yo Les Hablo A Ustedes De Santo No Les Estoy Echando Flores Les Estoy Diciendo Una Verdad Bíblica Tú Eres Santo En Cristo Es Tu Posición Espiritual Dios Te ve Sin Pecado Sin Mancha Y Sin Arruga El Diablo Sabe Que Tú Eres Santo Porque Cristo Te Santificó Al Al Morir En La Cruz Isaías 53 6 Al 12 Todos Nosotros Nos Descarriamos Como Ovejas Cada Cual Se Apartó Por Su Camino Mas Jehová El Padre Cargó En Cristo El Pecado De Todos Nosotros Ojo Quitó Mi Pecado Y Se Lo Puso A Cristo En La Cruz Angustiado Cristo Y Afligido No Abrió Su Boca Como Cordero Fue Llevado Al Matadero Y Como Una Oveja Delante De Sus Trasquiladores Enmudeció Y No Abrió Su Boca Por Cárcel Y Por Fuicio Fue Quitado Y Su Generación Quien La Contará Porque Fue Cortado De La Tierra De Los Vivientes Y Por La Rebelión De Mi Pueblo Fue Herido Se Sepultura Más Con Los Ricos Fue En Su Muerte Aunque Nunca Hizo Maldad Ni Se Halló Ni Hubo Ni Se Halló Engaño En Su Boca Con Todo Jehová Quiso Quebrantarlo Sujetándolo A Padecimiento Cuando Haya Puesto Su Vida En Expiación Por El Pecado Verá Linaje Vivirá Por Largos Días Y La Voluntad De Jehová Será En Su Alma Y Quedará Satisfecho Por Su Conocimiento Justificará Mi Siervo Justo A Muchos Y Llevará Las Iniquidades De Ellos Por Tanto Yo Le Daré Parte Con Los Grandes Y Con Los Fuertes Repartirá Despojos Por Cuanto Derramó Su Vida Hasta La Muerte Fue Contado Con Los Pecadores Habiendo El Llevado El Pecado De Muchos Y Orado Por Los Transgresores Ya no hay Nada que agregar Iglesia Cristo Ya te Liberó De Todo Pecado Consumado Es La Obra Fue Terminada En La Cruz Del Calvario No Tienes Nada que Agregar Cristo Te Nueva Criatura Todas Las Cosas Viejas Quedaron Atrás Y Ahora Tu Vida Es Una Vida Totalmente Nueva En Cristo Él Ya Llevó Tu Pecado Sufrió Tus Dolores Nosotros Le tuvimos Por Herido Por Abatido De Dios Mas El Herido Fue Por Nuestras Rebeliones Molido Por Nuestros Pecados El Castigo De Nuestra Paz Fue Sobre Él Y Por Sus Llagas Fuimos Nosotros Curados Todos Nosotros Nos Descarriamos Como Ovejas Pero El Señor Cargó En Él El Pecado De Todos Nosotros Hoy Somos Libres Hermano Libres Para Ganar Almas Para Predicar A Cristo Tú Eres Libre Para Orar Por La Gente Verás Gente Levantarse De Los Lechos De Enfermo Cuando Tú Le Creas A Dios E Impongas Tus Manos Sobre Ellos Los Verás Contarse Completamente Sanos Porque Dios Cumple Su Palabra Y Él Te Ha Dicho Yo Te Doy Poder Para Aullar Serpientes Y Escorpiones Y Toda Fuerza Del Enemigo Y A Ti Nada Te Dañará Solo Ve Cumple La Palabra Y Verás A Dios En Acción A Través De Tu Propia Vida Alabado Sea El Nombre De Jesucristo El Hijo De Dios Hoy Hermano Yo Los Animo A Que Ustedes Le Crean A Dios Ustedes Van A Ver Milagros Que Ustedes No Se Imaginan Es Que A Ustedes Les Han Metido El Cuento Que El Único Que Dios Usa Es Al Pastor Eso Es Falso Ese Poder Es Para La Iglesia Donde Está La Iglesia El Problema Es Que Usted No Le Crea Dios Pero Atrévase A orar Por Un Enfermo Ahora El Problema Es Que Si Usted Tiene Una Vida Pecadora Como Va Orar Por El Enfermo Un Enfermo Una Vez Me Dijo Un Hermano Es Que Yo Creo Pastor Que A Mi Dios Me Dio El Ministerio De La Defunción Yo Le Dije Como Así Hermano Ese Ministerio No Existe Y El Me Dijo Si Pastor Porque Yo Cada Vez Que Oro Por Un Enfermo Se Muere No No Es Que Se Muere Es Que Usted Lo Mata Con La De De Ceremonios Que Tiene Encima Es Que Para Imponer Manos Usted Necesita Ser Una Nueva Criatura De Lo Contrario No Lo Haga Porque Usted Le Va A Dar Cuentas A Dios Dios No Da El Ministerio De La Defunción Es Gente Que Lo Inventa Por Su Pecado En Serio Así Me Paso No Lo Crees Verdad Así Me Lo Dijo Que Barbaridad Quinto Ahora Que La Obra Redentora De Cristo Ha Sido Consumada Ya No Hay Nada Que Agregar Que Dijo Cristo En La Cruz Consumado Es Ya Fue Terminada La Responsabilidad De La Salvación Está En Los Hombres Ya No Responsabilidad Del Pastor Ni De Dios Es De La Gente Es Tuya Y Del Que Escucha Y Eso Lo Que Pablo Dice En El Versículo Capítulo 6 Versículo 1 Y 2 Por eso Le Agregue Estos Dos Versículos Porque La Biblia Ahí En La Reina Valera Está Mal Dividida Estos Dos Versículos Deberían Hacer Parte Del Capítulo 5 Ahora 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 Dice Pablo Ahora Que Ustedes Son Nuevas Criaturas Ahora Que Dios Los Ha Labado Con Su Sangre Ahora Que Dios Ha Perdonado Todos Sus Pecados Ahora Que Ustedes Han Nacido De Nuevo Ahora Pues Ahora Que Ustedes Son Embajadores De Cristo Ahora Pues Nosotros Como Colaboradores Como Embajadores Suyos Os Exhortamos También A que No Recibáis En Vano La Gracia De Dios Hoy Les Digo A Los Que Están Acá Por Primera Vez No Reciban En Vano Lo Que Están Oyendo Porque Dice Las Escrituras Escuche En Tiempo Aceptable Te He Oído En Día En El Día De Salvación Te He Socorrido He Aquí Dice Dios Ahora Es El Tiempo Ahora Es El Tiempo He Aquí Ahora El Tiempo Aceptable He Aquí Ahora El Día De Salvación No Mañana No Mañana Mañana Yo Me Convierto Mañana Cuando Ya Este Viejito Como Sabes Si Va A Llegar A Viejito Hermano Dios Quiere Perdón Dios No Quiere La Condenación De Los Hombres Lo Que Él Quiere Es Que Los Hombres Se Reconcilien Con Él Es 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 Que Dios Quiere Por Eso Nos Hizo Embajadores Y Eso Lo Que Pablo Dice Acá Primera De Timoteo Dos Tres Y Cuatro Primera De Timoteo Dos Porque Esto Es Bueno Y Agradable Delante De Dios Nuestro Salvador El Cual Quiere Ojo Dios Quiere Que Quiere Que Todos Los Hombres Sean Salvos Y Vengan Al Conocimiento De La Verdad Eso Es Lo Que Dios Quiere Pero No Todos Quieren Venir Pedro Lo Dice De Esta Manera Segunda De Pedro Tres Nueve El Señor No Retarda Su Promesa Según Algunos La Tienen Por Tardanza Sino Que Es Paciente Para Con Nosotros No Queriendo Ojo No Queriendo Que Ninguno Perezca Sino Que Todos Procedan Al Arrepentimiento Dios No Quiere Que Nadie Se Condene Dios Quiere Salvar A Los Hombres Dios Quiere Darle La Vida Eterna Dios Quiere Perdonarlos Pero La Gente No Quiere Termino Con Su Santísimo Nombre Dale Un Aplauso Grande A Dios Hoy Es El Día Hoy Es El Día Este Es El Día Que Hizo El Señor Para Salvar Las Almas Queremos Que Hagas Parte De Nuestra Iglesia Digital Encuéntranos En Facebook Y Youtube Como Iglesia Cristiana Filadelfia JB En Instagram Arroba Iglesia Filadelfia JB En Twitter Arroba Filadelfia JB No Olvides Visitar Nuestra Página Web www. Iglesia Filadelfia JB .com Y Nuestra Aplicación Móvil Filadelfia JB App Filadelfia 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 Filadelfia